La Sopa del Día Atención seguidores del mundo del entretenimiento porque una nueva edición de La Sopa del Día ya está por comenzar. Artistas se unen en redes sociales para pedir rezar por una noble causa y es el incendio que lleva días afectando al Amazonas. J Balvin, Mike Bahía, Ricky Martin y muchos más han alzado sus voces para hacer un llamado a lo considerado una emergencia internacional. Esta noche se celebra el Miss Supranational Venezuela, concurso organizado por Prince Julio César, quien también preside la organización Miss Air Venezuela, certamen que ha desatado unas cuantas polémicas. En la misma onda de concursos de belleza les cuento que solo faltan horas para que el venezolano Jorge Núñez lo dé todo en el Mr. World 2019. El nombre de Leonardo Villalobos estuvo retumbando luego de que un dominicano lo tildara de arrogante y pedante. El venezolano le respondió asegurando que en República Dominicana todo estaba bien y que lo dicho era puro disparate. De verdad no crean todo lo que dicen las redes, que hay muchos locos por ahí sueltos diciendo disparates. Por aquí en República Dominicana todo está bien. Un abrazo para mi gente dominicana y el agradecimiento, que es una de las pocas cosas que tengo como herencia. Mi padre no me dejó dinero, pero me dejó valores. El agradecimiento, el respeto, la honestidad. Esa fue la herencia que me dejó mi familia. Cuando ya casi todo está listo para una nueva edición de los MTV Video Music Awards, a través de la plataforma 2.0 se filtraron imágenes de los asientos que ocuparán cada una de las estrellas. Camila Cabello y Shawn Méndez se sentarán juntitos en primera fila. Este sería otro detallazo para confirmar si realmente tienen una relación amorosa. Yo soy Paula Hernández y esto ha sido todo por hoy. Si tú quieres seguir conectado a lo mejor del mundo del entretenimiento, ingresa a nuestro portal web lasopa.com, síguenos en nuestras redes sociales como arroba lasopa web y recuerda que la sopa lo tiene todo. ¡Gracias!